Yeah man, aquí el One Shot, mandándole un saludo a MSS Productions ¿A qué más? Valles del Tuy, number one Hey people, aquí Mr. Dalis, un saludo y mi rembeto, mi pana de Miranda Sunside Productions Están haciendo cosas bien positivas en Valles del Tuy, mi gente de mi localidad Activos por ahí con vida, pasión y suerte Espérenlo, ya saben, que Valles del Tuy en casa, ya saben ¡Blessed! ¡Buff! Un saludo a la gente de MSS Productions Saludos a toda la gente de los Valles del Tuy Esperando lo que viene de Ana Arca, que se está cocinando de la mano del SITEMÁTICO Gracias por apoyar el talento nacional, gracias por estar aquí Sin ustedes, no fuéramos lo que somos, si estuvieramos logrando lo que estamos logrando Gracias, Ana Arca en la casa, you know, MSS Productions ¡Buff! ¡Buff! Listen up, este es original Razneftali in the scene Sin, un fuerte abrazo, un saludo a mi gente de MSS Productions El Valles del Tuy Original Ragamoff in the style, que voy a improvisar Y vamos a lanzarla, tenemos que crear Original Cultura in the area Yes man, original Razneftali, one love, one bless Sin, ya, Rastafara Eh, ya si MSS Productions Y aquí se prendió Adelphip Pamper Guita Balleta Alnoche Viste amplitude que estuve en la casa Chuchun pum pum pum, saludos, mucho respeto Mi amor Yes, go Micao Pese ese Micao 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 Cacar Gracias por ver el video.